Aparentemente la unidad del adulto mayor en Estelí está pasando por una crisis, ya que según su nueva junta directiva hay diferencias con la anterior, ya que según los nuevos miembros, la antigua directiva no quiere entregar las oficinas las cuales son propiedad de la municipalidad, por eso realizaron una asamblea para finiquitar la fecha que será entregada dicha oficina. Ya quedamos para el 30 de noviembre ahorita a anunciárselo a la gente para que ya estemos listos todos el 30 de comenzar ya la nueva directiva a trabajar. Vemos de que hay inconformidad si con esta fecha escuchamos a alguna persona que ya quiere que se entreguen. Sí, la gente quiere que nos entreguen porque no podemos trabajar así, si no nos da la oficina nosotros perderíamos un mes estar trabajando atendiendo a la gente porque yo tengo ya coordinaciones con el ING, con las diferentes instituciones y tengo que estar atendiendo a la gente aquí y no tengo oficina. Entonces estamos pegados pues, como él no quiere pues. ¿Por qué aduce él de que hasta el 30 se le pende? Él aduce de que él tiene mucho trabajo pendiente que hacer con la misma gente, ¿verdad? Y no sabemos pues si hay seguridad, ¿verdad? Entonces ese es el problema que tenemos ahorita pues, ¿verdad? Pero nosotros hemos aceptado que... ¿Ustedes dejan lo que le digan sus afiliados? Sí, claro que la asamblea es la que manda pues, pero tampoco no queremos entrar en pleito ahí, por eso... ¿Ustedes van a esperar hasta el 30? Sí, es lo más seguro que vamos a entrar. Ernesto Díaz Lagos, presidente saliente de la unidad del adulto mayor en el departamento de Estelí, negó que él esté en desacuerdo de entregar la oficina, ya que ésta pertenece a la UNAM y que se estará entregando el próximo 30 de noviembre y que él seguirá trabajando por el bienestar de los adultos mayores. ¿Entonces es falso que usted se haya puesto a renuente a entregar? No, 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 ¿por qué? Si no es mío, si fuera mío, sí. Pero no es mío. ¿Por qué fue la diferencia? ¿Por qué separarse de la UNAM? Bueno, en primer lugar te voy a decir porque es un mandato del Frente Sandinista, un mandato del gobierno del Frente Sandinista, separado de Porfirio García. Porque Porfirio García tiene problemas, venía teniendo problemas y tiene problemas, serios, con su organización a nivel nacional. Pero él es el que está... Sí, 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 pero siempre... A nivel nacional es el que le vemos... Cada día, cada día está perdiendo fuerza, porque ahorita vemos 18 departamentos que estamos fuera de Porfirio. ¿Creen ustedes que luchando fuera de esta organización, qué le está haciendo? Estamos dando rupestos, estamos dando rupestos, estamos dando rupestos. ¿Y la comisión que está ahorita negociando con el gobierno, que en este caso está con Porfirio, ¿Qué pasa? Porque se escucha de muchos compromisos, y el que está encabezando es él. Eso lo desconozco yo, lo que tiene... Pero eso ha sido público. De acuerdo con lo que tiene, eso lo desconozco. Eso ha sido público. Porque eso lo manejo yo, yo manejo a nivel de gobierno, no manejo a nivel de Porfirio, nada. Y a nivel municipal. Desde que los adultos mayores iniciaron una serie de marchas, donde lograron que el gobierno le otorgara la pensión reducida de vejez, han habido supuestas inconformidades con el presidente nacional Porfirio García, quien actualmente mantiene constantes reuniones con una comitiva del gobierno para analizar los avances de los acuerdos obtenidos. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias les informó Harold Olivas.